Como barco a la deriva Que no tiene rumbo fijo Como gaviota perdida Que ella no encuentra su nido Y yo voy solo por la vida Al vencer de mi destino Con el alma tan herida Ahora sé a dónde me dirijo ¿A dónde voy? Guíame mujer Última de desamores En la soledad me encuentro Lleno de desilusiones Hoy me mata el sufrimiento Pobre de mi corazón Y ya ni la trillo lo siento Este inmenso dolor Creo que en vida ya estoy muerto Y no aguanto más Poquito a poco me estoy acabando Esta tristeza a mí me está matando Dios por favor Tenme piedad Ándelo un amor Tan lindo como dice casa del cielo Que me comprenda que sea verdadero Y que me quiera de corazón Ay, hasta cuando fue Ay, triste y solo en la vida Dios mío me estoy sintiendo Pobre del alma mía Ay, como estoy sufriendo Ay, con este gran dolor En mi vida soy tormento Si no encuentro otro amor Si no encuentro otro amor Muero de sentimiento Ay, triste y solo en la vida Dios mío me estoy sintiendo Pobre del alma mía Como estoy sufriendo Ay, con este gran dolor Mi vida soy tormento Si no encuentro otro amor Muero de sentimiento Porque tanto sufriendo Mi vida Uno cree que se muere Pero no se muere nada ¡Ah! Música Yo voy a guaminar, jahuatl, 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 yes, oh Música Yo voy a guaminar, jahuatl, 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 yes, oh Música Sí señor ¡Ay!